El Supremo permite que la Junta de Castilla y León deje sin ir a misa a miles de personas en la región. La sala que componen los magistrados Rafael Toledano, José Luis Requero, María del Pilar Teso, Luis María Díez Picazo y Pablo Lucas Murillo. Ha desestimado la solicitud de medidas cautelarísimas presentada por la Asociación de Abogados Cristianos al no considerarla urgente. El alto tribunal decide tramitar la solicitud como medidas cautelares. Es la segunda vez que el Supremo desestima la solicitud. En la primera ocasión alegó que la organización de juristas no había presentado recurso contencioso, algo que se había hecho junto con la solicitud de medidas cautelarísimas. La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, denuncia que en Castilla y León se está limitando la libertad religiosa, y eso al Supremo no le parece una circunstancia urgente a proteger. Asegura que tramitándose por esta vía, la respuesta del Supremo puede llegar cuando ya no estén en vigor dichas restricciones, y con el daño ya ocasionado. Recuerda que la Junta de Castilla, y León está permitiendo que 200 personas se reúnan en un teatro pequeño. Mientras en la Catedral de Burgos o de León, que son de las catedrales más grandes de España, solo permiten concentrar a 25. Mientras en la Catedral de Burgos o de León, que son de las catedrales más grandes de España, solo permiten que 200 personas se reúnan en un teatro pequeño.